Capítulo 6. La vela titubeaba. Se preguntó si podría correr para buscar a alguien que lo rescatara. Sin embargo temía que en su ausencia ya lo hubieran casado. Si sólo pudiera llegar a su padre estaba segura de que él podría impedirlo. Mientras continuaba titubeante Jocelyn Moore ordenó al pastor. Adelante con el asunto y cuanto más rápido mejor. El pastor abrió su libro de oraciones y la vela comprendió que ya no había más tiempo. Casi sin darse cuenta de lo que hacía entró furtivamente a la capilla. A cada lado de la puerta había un pilar y sobre ellos un ángel con alas. El duque los había comprado en Bavaria. Habían sido tallados un siglo atrás con la habilidad característica de los artesanos de ese país. Después los habían pintado con los suaves colores que convertían todas las iglesias bávaras en un deleite para los ojos. La vela se ocultó detrás de uno de los pilares. El pastor estaba iniciando la ceremonia. Amados hijos míos, ahorrese todas esas tonterías, ordenó Jocelyn. Vaya directo a la ceremonia matrimonial. Si ese hombre sabe lo que es mejor para él, se negará a oficiar una boda que es ilegal advirtió el duque, y yo no titubearé en llevar el asunto ante la corte. Jocelyn se rió. ¿Y provocar un escándalo? Mi querido primo, sabes tanto como yo que has tenido siempre especial cuidado en no hacer algo que pudiera avergonzar a nuestra noble familia, dijo las últimas palabras en tono burlón y Fiona intervino. Ya basta Jocelyn. No tiene objeto alterar a Murminster más de lo que ya está. Todo lo que yo deseo es ser su esposa. Y lo serás respondió Jocelyn. Miró de nuevo al sacerdote. Cumpla su deber dijo, de lo contrario haré que lo destituyan o lo que sea necesario para castigar a tipos como usted. Hago lo que puedo señor Mur repuso el pastor con voz temblorosa. Dio vuelta a dos hojas de su libro. Fue entonces cuando la vela, quien había estado rezando para recibir ayuda comprendió lo que debía hacer. Podía sentir la agonía que estaría sufriendo el duque. Sabía casi como si se lo estuviera diciendo a ella que pensaba en alguna forma de golpear a su primo para desarmarlo o en cualquier cosa para evitar esa farsa de matrimonio que se estaba llevando a cabo. A la vez el duque se daba cuenta de que Jocelyn no dejaba de apuntarle justo abajo de la cintura. Tenía el dedo en el gatillo. Oh Dios mío. ¿Qué puedo hacer? Se preguntaba el duque en silencio. Ayúdame por favor Dios mío. Ayúdame, rezó la vela. Al decirlo levantó las manos y empujó el ángel que tenía frente a ella. Por un momento pensó que estaba fijo en el pilar de piedra. Entonces al sentir que se tambaleaba un poco levantó aún más las manos y lo empujó con toda la fuerza que pudo reunir. El ángel se movió, se tambaleó y entonces cayó sobre el suelo con un fuerte estruendo que retumbó en los muros de la capilla. Instintivamente Jocelyn se volvió para ver qué sucedía. Era la oportunidad que el duque había estado esperando. Con su mano izquierda tomó el revólver y elevó el cañón para que apuntara hacia arriba. Al mismo tiempo y con toda la fuerza de su cuerpo de atleta asestó un puñetazo a la barbilla de Jocelyn. Fue un golpe que habría provocado la admiración de cualquier pugilista. Jocelyn perdió el equilibrio y después se desplomó boca arriba. Al hacerlo tiró del gatillo y la bala se incrustó en el techo. A eso se añadió el agudo grito de Fiona. Jocelyn al caerse había golpeado contra el suelo de piedra y yacía inconsciente. El duque se inclinó y tomó el revólver. Había quedado tirado cerca del cuerpo de su primo. Mientras se erguía el pastor retrocedió exclamando con voz quejumbrosa. Él me obligó. Él me obligó. El duque le dirigió una mirada despectiva y se volvió hacia Fiona. En ese momento el guardia nocturno y el lacayo que estaba de servicio en el vestíbulo entraron corriendo en la capilla. Pasaron a un lado de la vela sin verla. Ella se deslizó silenciosamente hacia las sombras en un costado de la capilla. El guardia fue el primero en llegar junto al duque. ¿Está bien su señoría? Escuchamos un disparo. Miró al decirlo el revólver en la mano del duque. Nadie está herido respondió este cortante. Entonces cuando el lacayo llegó junto al guardia el duque preguntó. ¿Cómo entró aquí este pastor? Llegó en un carruaje de alquiler su señoría. Lo está esperando afuera. Condúzcalo a él ordenó el duque. Y coloque también al señor Jocelyn en el carruaje con él. Los dos sirvientes parecieron sorprendidos. Pero obedientes se dirigieron hacia donde Jocelyn yacía inconsciente. Lo levantaron tomándolo uno por los hombros y el otro por las piernas. El duque los observó alejarse por el pasillo. Con un movimiento de la mano indicó al pastor que lo siguiera. El clérigo se apresuró a hacerlo como si temiera que al pasar junto al duque éste lo golpeara. Entonces el duque dijo a Fiona. Debido a que eres mujer y ya es tarde no te haré ir con ellos. Pero abandonarás mi casa a primera hora de la mañana. Ella se acercó a él. ¿Cómo puedes hacerme esto Seldon? Te amo. Siempre he deseado ser tu esposa. Me estoy mostrando compasivo al no obligarte a salir de aquí con tu amante. Espetó con brusquedad el duque. Y espero no volver a verte nunca. Durante un momento Fiona solo lo miró. Entonces al asimilar mejor lo que había dicho él y de que sabía su relación con Dios se limparpadeó. Derrotada se alejó manteniendo la cabeza en alto. Cuando ya se había perdido de vista y con voz muy suave el duque llamó. La vela. Miró hacia el oscuro rincón donde ella se había ocultado. Debido a que no pudo evitarlo la chica corrió hacia él. Cuando llegó a su lado dijo agitada. Recé. Recé desesperada para poder ayudarlo. Me salvó y le estoy más agradecido de lo que puedo expresar. El duque lanzó un profundo suspiro. Apenas puedo creer que todo esto haya sucedido y que usted hubiera estado aquí en el momento preciso. Bajé a la capilla porque deseaba rezar una oración de gratitud por la maravillosa velada. Explicó la vela. Pero creo que Dios debe haberme enviado para ayudar a su señoría. Estoy completamente seguro de que así fue respondió el duque. Dejó el revólver que aún conservaba en la mano sobre el banquillo más cercano y luego dijo. Creo que deberíamos dar las gracias juntos. La vela le dirigió una sonrisa que la hizo parecer todavía más como un ángel. Y como si comprendiera lo que él deseaba se arrodilló en los escalones frente al altar. El duque hizo lo mismo y ambos cerraron los ojos. Cuando el duque terminó de elevar la plegaria más ferviente que pronunciara en toda su vida, extendió la mano. Ayudó a la vela a incorporarse. Usted me salvó. Dijo de nuevo como si apenas pudiera creer que realmente así había sucedido. ¿No teme mi lord que intentarán volver a hacerle daño? Susurró ella. Supongo que lo harán respondió el duque. Y sólo puedo mantener la esperanza de que cuando lo hagan, usted como mi ángel guardián logrará protegerme de alguna manera. Lo intentaré. Sabe que lo intentaré aseguró la vela, pero estoy asustada. Aparecía tan adorable cuando levantó los ojos hacia él con expresión preocupada en los ojos que el duque dijo. Ya le di las gracias a Dios, pero creo la vela que también debo dárselas a usted. La rodeó con los brazos al decirlo e inclinó la cabeza y la besó. Fue un beso delicado porque en ese momento él no estaba pensando en ella como una mujer atractiva. Ella era un ángel que lo había salvado de un destino que era demasiado humillante para poder tolerarse. Entonces al sentir la virginal dulzura de los labios de la vela su beso se volvió más exigente y posesivo. A la vez aún había en él cierta reverencia. Para la vela fue como si las puertas del cielo se abrieran y ella fuera conducida al interior. Nunca la habían besado y se sintió atónita al sentir los labios del duque sobre los de ella. Pensó que era maravilloso que alguien tan magnífico y admirable como el duque la estuviera besando. De pronto sintió una extraña sensación hasta ese instante desconocida. Era como si la luz de las estrellas estuviera titilando en su interior. Comprendió que esa misma luz los envolvía tanto al duque como a ella misma y que era la luz de Dios. Sin ser consciente de lo que hacía acercó su cuerpo más hacia él. Los brazos de él la oprimieron con más fuerza y las sensaciones dentro de ella aumentaron. Eran tan intensas, tan perfectas y a la vez tan maravillosas que la vela comprendió que eso era el amor. Un amor increíble, asombroso y fascinante. Conforme los labios del duque se volvían más posesivos ella sintió que ya no era ella misma sino parte de él. Cuando el duque levantó la cabeza para mirarla pensó que nunca había visto a nadie con esa apariencia tan radiante y al mismo tiempo tan hermosa. Cuando ella levantó la vista para mirarlo él comprendió que no pensaba en él como hombre sino como alguien a quien veneraba. Mi amor, ¿cómo puedes emocionarme así? Preguntó él tuteándola por primera vez. Y la besó de nuevo, más ahora ya no como si fuera un ángel, sino como una mujer completa e intensamente deseable. Como se encontraban en la capilla y habían vivido una intensa experiencia, él comprendió que lo que sentía por la vela era muy diferente de lo que había sentido antes por cualquier otra mujer. La besó de nuevo, pero ahora con más ternura. En ese momento dijo. Creo que sería un gran error que se supiera lo que sucedió aquí esta noche. ¿No lo comentarán los sirvientes? Preguntó titubeante la vela. Me aseguraré de que no lo hagan. Respondió el duque. La miró con ternura antes de decir. Deseo que te vayas a la cama y olvides esto que pudo arruinar tu felicidad después de la velada que tanto disfrutaste. ¿Cómo poder olvidarlo cuando tú aún estás en peligro? Murmuró la vela. Por el momento estoy completamente a salvo. Respondió el duque. Y mi despreciable primo no estará en condiciones de hacer daño a nadie cuando menos durante las próximas 48 horas. Pero. ¿Y después? Después tendré que confiar en ti y por supuesto en Dios para que me conserven a salvo. Lo dijo con una sinceridad que a él mismo lo habría sorprendido en cualquier otra ocasión. Eso hizo volver el brillo a los ojos de la vela. Haré lo que dices, pero prométeme que tendrás mucho cuidado. Ya hablaremos de ello mañana. Respondió el duque. La tomó de la mano y salieron de la capilla dejando las velas encendidas. Al pie de la escalera que conducía hacia el piso donde la vela dormía el duque la besó de nuevo y le dijo. Buenas noches mi amor, que tengas felices sueños y por favor olvida la pesadilla que acabamos de pasar. Soñaré contigo respondió la vela. Entonces subió por la escalera y él permaneció al pie hasta que ella llegó a lo alto. Agitó la mano para despedirse de él y una vez que hubo desaparecido de su vista el duque se dirigió hacia el vestíbulo. El guardia nocturno y el lacayo lo esperaban. La puerta principal permanecía abierta dejando entrar el frío aire de la noche. El duque pudo ver que a la distancia se alejaba un carruaje tirado por dos caballos. Ascendía hacia el puente sobre el lago. Se perdió de vista bajo las ramas de los viejos robles alineados a cada lado del largo sendero. Cuando ya no pudo verlo más ordenó con voz irritada. Cierre en las puertas. El lacayo lo obedeció y colocó los postigos después de echar llave a la cerradura. El duque habló entonces con más tranquilidad. Les dijo que lo que había sucedido esa noche no debían repetirlo a nadie de dentro ni fuera de la casa. Que si lo desobedecían serían despedidos de inmediato sin ninguna referencia ni recomendación. Esto es algo que nunca había dicho antes a ninguno de mis empleados dijo. Pero como este asunto es muy grave deseo que me prometan bajo palabra de honor que jamás lo comentarán a nadie. Yo le doy mi palabra de honor a su señoría. Dijo el guardia nocturno y el lacayo hizo eco del juramento. ¿De dónde provenía ese carruaje de alquiler? Preguntó el duque. De Londres su señoría. Y el conductor nos dijo que tardaron horas en llegar porque el reverendo lo hacía detenerse en cada posada para beberse un trago. Como el duque no hiciera comentario o alguno en la calle o agregó. El cochero su señoría me pidió un tarro de cerveza y yo se lo di y cuando partieron iba cantando. El duque pensó que tal comportamiento era digno del tipo de clérigo que Jocelyn habría empleado. Sabía que siempre era posible encontrar a alguno en Londres para que casara parejas ya avanzada a la noche. Por lo regular los utilizaban mujeres sin escrúpulos que habían atrapado a algún rico cuando estaba bebido para casarse con él y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Si hubiera logrado casarlo con Fiona podría no haberle sido posible probar que la ceremonia había sido del todo ilegal. A la vez como bien sabía Jocelyn le habría resultado difícil enfrentarse al daño que al hacerlo causaría a su familia. Mientras subía rumbo a su dormitorio se dijo que nunca podría estarlo bastante agradecido por haber escapado de tal situación. Era una trampa que de haber caído en ella sin duda habría arruinado su vida entera. Mientras se metía en la cama su pensamiento estaba en la vela. No sólo en lo bella que era, sino también en que era muy inteligente. Ninguna otra mujer habría podido pensar en una manera tan hábil de evitar ese matrimonio. Jocelyn lo había planeado todo con gran astucia. Cuando entró en su dormitorio le había dicho con voz agitada. Se produjo un accidente en la capilla Sheldon y creo que será mejor que vengas ahora mismo. Al oír mencionar la capilla el duque pensó de inmediato en la vela y preguntó. ¿Qué sucedió? ¿A quién? No hay tiempo para explicaciones respondió Jocelyn. Sólo sígueme lo más rápido que puedas. Había avanzado y el duque ya no pudo hacerle más preguntas. Al llegar a la capilla se encontró a Fiona allí. Entonces Jocelyn sacó un revólver y él se dio cuenta de que lo habían atrapado. Pensó ahora que había sido apropiado en cierta forma que la vela, que parecía un ángel, hubiera usado uno para salvarlo. Se sentía muy orgulloso de su pareja de ángeles bávaros. Sólo tenía la esperanza de que el que ahora se encontraba tirado en el suelo de piedra pudiera repararse. Mas en realidad nada importaba excepto que estaba a salvo, al menos por el momento, y que amaba a la vela con verdadero amor. Soy demasiado viejo para que ella se interese en mí, se dijo. Entonces comprendió por la forma en que ella había respondido a sus besos y se había acercado más a él mientras la abrazaba que lo amaba. Esa era la manera como él había deseado ser amado y no sólo porque era un duque. Desde el momento en que rezaran juntos había surgido una estrecha afinidad entre ambos, pero él no se había dado cuenta al principio de que era amor. Era un amor muy diferente al que jamás había sentido. Tal vez debido a eso no lo había reconocido. No era el salvaje y ardiente fuego de la pasión sino una intensa veneración a la mujer amada. La vela reunía todo lo que era perfecto en una mujer. Sabía sin necesidad de que ella se lo dijera que lo amaba no sólo con el corazón sino también con su alma. El duque nunca antes de ahora había pensado en su alma, pero si poseía una sabía que pertenecía ya a la vela. Antes de quedarse dormido estaba pensando en que nadie podía haber recibido más bendiciones que él. A la vez se preguntaba qué opinaría su familia. Era evidente que reprobaría su decisión cuando le anunciara que iba a desposar a la hija del vicario de pequeña Bedlington. El duque despertó temprano. Su primer pensamiento fue que debía asegurarse de que Fiona obedeciera sus instrucciones. Tenía la esperanza de que abandonara la casa antes de poder tener contacto con ninguno de los demás huéspedes. Como había sido humillada pensó que no era probable que quisiera hablar de ello. Sin embargo nunca podía confiarse en la discreción de una mujer como ella. Por lo tanto llamó a su ayuda de cámara y cuando éste acudió lo envió en busca del señor Watson. Dio instrucciones a su secretario de que Lady Faversan debía partir en el primer tren disponible que se detuviera en la estación privada. El ama de llaves debía ocuparse de que se empacaran todas sus pertenencias. Después de eso el duque pensó que no necesitaba volver a ocuparse de Fiona. En cambio podría pensar en la vela. Ahora a la luz del día las dificultades de casarse con ella la sentía como un enorme peso sobre él. Estaba preocupado, no por sí mismo, sino por ella. Sabía demasiado bien que su familia se molestaría. Se mostraría escandalizada de que él no se casara con alguien cuya sangre fuera igual a la de ellos. Alguien que pudiera ocupar la posición de duquesa con dignidad. Y eso difícilmente podía esperarse de una muchacha que nunca había salido de la modesta aldea de pequeña Berlinton. Incluso podrían mostrarse hostiles con ella. El duque sabía bien cómo las mujeres, en especial las de edad, podían intimidar y humillar a una jovencita. Especialmente a una por la cual no tenían ningún respeto. Todas las fibras de su ser lo hacían desear proteger a la vela. No tanto del daño físico como de cualquier cosa que pudiera dañarla en su maravilloso interno. Detestaba pensar que la confianza de ella en la gente pudiera ser destrozada. Ella vivió siempre en un hogar lleno de amor. Jamás se había enfrentado a la envidia ni a la maledicencia que había en el mundo social. No era sólo lo que pudiera comentarse sino la forma en que pensaran de ella. El duque comprendió que lo primero que debía hacer era evitar que alguien se enterara del amor que ahora los unía. Debía ser un secreto absoluto hasta que terminara el estreno de su teatro y sus huéspedes se marcharan. Deseaba que el público admirara a la vela como un bello ángel cantor. No como a una jovencita de la localidad que había logrado, por quien sabe qué artes, capturara un duque. Así que envió a su ayuda de cámara con una nota para que la doncella que la atendía se la entregara a la vela en la cual le decía que deseaba verla en el teatro enseguida. Sabía que esa petición daría a entender que se trataba de un asunto referente a la actuación de la vela en la función. La esperó en uno de los palcos. Cinco minutos después ella entró apresurada por la puerta que comunicaba el teatro con la casa. Por un momento no lo vio. Él la observó mirando a su alrededor por el teatro. Tenía una expresión de expectación en los ojos que hizo que su corazón diera un vuelco. Cuando él pronunció su nombre con gran suavidad ella lo vio en el palco y lanzó una exclamación de alegría. Espontáneamente sin pensarlo se arrojó a sus brazos. Mientras la retenía abrazada ella preguntó. ¿Es verdad? ¿Realmente es verdad que dijiste anoche que me amabas? Te adoro. Le confirmó el duque con voz profunda. Ella sonrió. Cuando desperté pensé que no podía ser verdad y que sólo había estado soñando. Es lo que yo también sentí dijo él. Entonces la besó hasta que ambos quedaron sin aliento. Ahora escucha preciosa mía dijo al fin el duque. Creo que sería un gran error. Y sé que tú también opinarás lo mismo. Que alguien se entere de cuánto nos amamos hasta después de mañana por la noche. Sí. Por supuesto entiendo repuso la vela. Deseo que la gente piense en tu obra musical y se dé cuenta de lo inteligente que eres. Eso espero que piensen. Sonrió el duque. Y cuando mi familia se haya ido y con ellos los demás huéspedes podremos pensar en nosotros. Ella le sonrió. Estaba más adorable que nunca. Te amo. Exclamó emocionado. Todo lo que deseo es decírtelo una y otra vez. Pero ambos sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer. La vela asintió con un movimiento de cabeza. Entonces con diferente tono de voz preguntó. ¿Te has asegurado de que nadie hable acerca de lo que sucedió anoche? Por completo afirmó el duque. Así que no pienses en ello hoy. Solo tienes que concentrarte en tu ensayo con los niños. Sí, por supuesto. El duque la besó una vez más. Enseguida dijo. Ahora los dos tendremos sumo cuidado para que nadie adivine nuestro precioso secreto. Pero si me miras como lo estás haciendo ahora será imposible ocultarlo. Entonces intentaré no mirarte respondió con seriedad la vela. Pero será difícil porque sigo pensando que eres demasiado maravilloso para ser real. Soy muy real y te amo. Igual que tú me amas a mí aseguró el duque. Mas ahora debemos regresar a la realidad y eso significa desayunar. La vela se rió. Siento que deberíamos comer solamente ambrosía que es mucho más romántica que huevos con tocino. El duque la besó de nuevo. Después la condujo de nuevo a la casa. Mientras la vela se dirigía al desayunador él lo hizo hacia su estudio. Encontró allí al señor Watson esperándolo lo que le pareció inusitado ya que no era usual que enviara a llamarlo tan temprano. Me temo que le tengo malas noticias a su señoría dijo el señor Watson. ¿Qué pasa? Preguntó el duque. Me acaban de informar mi lord que hubo un accidente anoche en el cruce de caminos afuera de la aldea. El duque se puso rígido. ¿Qué sucedió? Un carruaje en el que viajaban el señor Jocelyn y un clérigo chocó contra otro vehículo. El duque esperó. De acuerdo con el conductor de este último vehículo el cochero del carruaje iba bebido y castigaba a sus caballos de una manera excesiva. Continúe pidió el duque. El carruaje se volcó prosiguió el señor Watson. El clérigo se rompió una pierna pero lamento informar a su señoría que el señor Jocelyn resultó muy mal herido y se encuentra en estado de coma. ¿Está vivo? Preguntó el duque y pensó que su voz sonaba muy extraña. El doctor dice que no hay posibilidad de salvarlo pero él y el clérigo fueron conducidos al hospital. El duque se sentó tras el escritorio. No podía ser tan hipócrita como para fingir que si Jocelyn moría no sería más que un alivio. Al mismo tiempo era un golpe emocional darse cuenta de que al haberlo enviado en ese carruaje lo convertía en parte responsable de lo que le sucediera. Me preguntaba dijo el señor Watson, ya que sus altezas reales llegan hoy si no sería mejor que no se comentara nada de la condición en que se encuentra el señor Jocelyn hasta después de la función de mañana por la noche. Sí, por supuesto, tiene razón con vino el duque. El doctor Graham espera las instrucciones de su señoría. Él reconoció al señor Jocelyn pero nadie más lo hizo y el médico no les dijo quién era. El duque conocía al doctor Graham. Era un hombre de edad que había atendido a su padre, a él mismo y a todos los miembros de su familia que habían requerido de sus servicios cuando habían estado en Moorpark. Se daba cuenta de que el doctor se estaba mostrando muy comprensivo y con mucho tacto. Sabía que el saber que Jocelyn estaba a punto de morir arruinaría el ambiente navideño de la casa cuando estuvieran atendiendo a los príncipes de Gales. El doctor Graham, por su cercanía con los Moore, sin duda conocía el despreciable comportamiento de Jocelyn. Por supuesto en la aldea se comentaba la forma en que dilapidaba el dinero en su vida licenciosa. Yo visitaré al doctor Graham después de desayunar anunció el duque en voz alta. Es lo que pensé que iba a hacer su señoría señaló el señor Watson. El doctor por supuesto tiene razón prosiguió el duque. Sería arruinar nuestra función de mañana y crear un ambiente poco favorable si alguien se entera de lo sucedido. El doctor Graham dijo que sólo algunos aldeanos se habían enterado de que había ocurrido un accidente y no tenían idea de que el carruaje tuviera relación con Moorpark. Me siento muy agradecido por la discreción del doctor Graham dijo el duque, y gracias a Dios Watson puedo confiar en la suya. El señor Watson sonrió y el duque salió del estudio para dirigirse al desayunador. Mientras lo hacía iba pensando en que la vela ya no necesitaría recomendarle que debía tener cuidado. Estaba en extremo agradecido de que el destino o Dios fueran tan generosos con él.